Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tenemos preparados unos pititos ahí. y el de arreglar las cosas el día de mañana es así Cecilia después de la campaña que ustedes hicieron el video el lunes te vimos que fuiste a Lampa a estar en contacto con los damnificados ¿qué experiencia te significó eso? fue maravilloso poder estar con la gente a la cual le habíamos dedicado nuestro esfuerzo o habíamos tratado de canalizar la ayuda de la gente y fue bonito ver la cara de alegría, de expresión había dejado de llover afortunadamente así que estaban mucho más tranquilos no estaban ya inundados se veía todo más en control y más normal pero una emoción muy grande porque además uno siente tanto cariño retribuyen tanto lo poquito que uno puede hacer y entonces es maravilloso siempre poder estar en contacto con la gente ¿cuál tiene la importancia de la televisión en esta emergencia? es fundamental indiscutiblemente la televisión ha de informar y esa es la primera labor digamos pero también al mismo tiempo despierta la sensibilidad de la gente y un tercer punto que creo que es tremendamente importante es que es un puente fundamental para canalizar la ayuda en este tipo de emergencias generalmente la gente tiene mucha necesidad de enterarse de saber qué es lo que sucede tiene un medio poderosísimo como es la radio pero la televisión muestra imágenes no solamente te cuenta que sucedió esto se desbordó un río en fin, se han negado tantas casas uno ve también el dolor y el sufrimiento o la realidad que viven las familias o las personas afectadas y despierta entonces una sensibilidad especial en la gente y lo otro que te digo que también encuentro que es tremendamente valioso de un medio de comunicación como la televisión es poder canalizar luego la ayuda y realizar o teletones o informar a la gente hacia dónde se tiene que dirigir para justamente colaborar claro que sí no es lo mismo ver las imágenes desde el punto de vista informativo que magnificar o digamos darle una dimensión a la noticia es importante por supuesto ver cuál es la realidad humana dentro de la noticia o sea no solamente informarse pero también ver un poco hasta dónde llega cuál es la reacción de la gente cómo está viviendo esa gente su emergencia Marcelo, ¿tu ves televisión chilena en Buenos Aires? Sí, sí veo ¿y cómo recibes estas noticias? La verdad que fue justo el tiempo que yo estaba de pretemporada en Mar del Plata y la verdad que fue terrible yo lo veía todos los días los noticieros también programas en vivo que mostraban todas las imágenes como dice Cecilia que eran realmente impactantes a veces yo me quedaba yo hablaba por teléfono a Chile y decía ¿qué pasa? me decía no, está lloviendo, no para pero me decían yo de una forma increíble o sea que que era impresionante y la verdad que muchas de esas imágenes te emocionan mucho o sea da mucha pena realmente ver a la gente cómo le tocó sufrir y también a uno se le hace dar cuenta que a veces uno le pasa alguna cosa súper simple y uno se queja reclama y ver que gente la televisión lo único que pedía era un techo y se sentían felices es algo que realmente a uno lo dejaba un poco lo tocaba un poco y a la distancia un poco más Marcelo y esto al fútbol ¿hay ánimo de revancha como para devolverle la goleada a los colombianos? dentro de la selección ¿cómo está el ánimo, el espíritu? seguro todos los jugadores sienten la derrota ¿cierto? y como la que sufrimos en Colombia fue muy dura pero aparte de pensar en revancha primero estamos pensando en ganar el partido que es lo importante aunque sea 1-0 como yo siempre digo en los programas igual que todos mis compañeros que ganemos 1-0 está bien lo importante es que que se obtengan los puntos que al final nos van a llevar a una clasificación ¿cómo se gana Colombia don Nelson? ¿cómo se gana? metiéndole más sin rungas no, yo creo que primero lógicamente tiene que jugar bien pero fundamentalmente que pueda controlar el equipo rival en este caso Colombia ahora Carlos Valderrama que es el motor del equipo colombiano ¿se le enfrenta cómo? ¿con una marcación especial? ¿con alguien que lo moleste todo el partido? se pueden hacer marcaciones personales o marcaciones sonales yo creo que nosotros la misma presión que va a ejercer Chile porque estamos en local que fue completamente distinta a los partidos de Colombia va a tener una marca por el sector que esté o sea pero no podemos andar detrás de Valderrama todo el partido pero porque también tiene otros jugadores que son importantes o sea no es solo uno acá siempre nos vamos a los extremos o sea como que el jugador nos preocupamos y nos gana el partido el otro yo creo que una selección yo por respeto a los jugadores a los cuales respeto mucho que para mí son todos importantes no me gusta que uno es la figura y el resto acompaña son todos importantes eso es así Nelson pero por ejemplo en el caso concreto de lo que ha ocurrido con la selección chilena en que no están Reyes, González ni Sierra que a juicio de todo y seguramente a juicio tuyo también eran titulares indiscutidos ¿cómo los vas a reemplazar? ¿o con quién? ¿suponen ustedes que iban a ser titulares? no, pero eran titulares no no, pero cuando estando Reyes y González era una dupla sí, pero Fuente estando bien ha sido siempre pero a lo mejor ya pero está bien Fuente no es pescule pero hay cuatro menos o sea hay cuatro menos eso es lo que le quería preguntar pero hay tres que no se corran no se corran esa es la cuestión no, yo no me corro y hace un rato usted dijo que los chilenos siempre esperaban para mañana arreglo esto yo lamentablemente tuve que arreglar en el momento que se produjo el problema así que déselo para mañana oiga Nelson pero fíjate que no yo creo que son importantes si a uno quiere tener todos los jugadores o sea ¿cómo no va a ser importante Pedro Reyes ha jugado cada vez todos los partidos que estaba jugando muy bien estaba jugando muy bien Luis Sierra el mismo Fernando son jugadores importantes pero llega el momento que tú tenés que tomar una decisión si no esta selección corría el peligro de que cada uno mandara y quedara a ver qué cuando se hacía una lista a ver quién se dignaba a mandar a los jugadores que tuvieron la selección además que hubieron muchas cosas como amenazas eso que a mí no me gusta que me las hagan ¿Puedo preguntarle al revés ¿sufre con esto la selección? ¿Si sufro? No, si sufre la selección si se ve perjudicada bueno siempre cuando tú no puedes estar con todos los jugadores lógicamente que es una baja que tú la sientes pero también tenés que tener respeto por los otros que están o sea acá en Chile yo creo que acá no podemos decir que hay dos buenos cantantes muchos buenos cantantes o que hay muchos actores o sea no es el actor acá siempre estamos mirando dos o tres y el resto no existe para mí los jugadores de fútbol acá en Chile están en muy buen nivel y no hay gran diferencia lógicamente a lo mejor las excepciones la hace el hecho de Iván porque es un león y la está haciendo Marcelo pero el resto estamos muy parejos pero el hecho de que sean colocolinos y que no sé si más o al menos la mitad del país aparentemente es colocolinos ¿no resiente un poco la presión sobre la selección? parece que le gustó al público o no le gustó ojalá no hubiera pasado en realidad ojalá no hubiera pasado seguramente ojalá yo soy el primero que hubiese deseado que los jugadores de colocolo estuvieran a la misma hora que el resto no se puede diferenciar si hay un llamado de tu país yo creo que está bien que exista un equipo y que exista un colocolo y es un equipo que ha ganado tiene mucha tradición fenómeno pero primero yo creo que sobre las instituciones está tu parte de tu país y yo como me siento chilenos como el que más quiero que respeten a mi país que den la posibilidad de estar con todos sus jugadores y no me gusta que me presionen por distintos problemas que nos afectan a la selección los jugadores acá la selección acá y los otros problemas los pueden arreglar la oficina sin ningún problema y yo creo que esto que se tomó una medida yo creo que duele a la gente de colocolo pero yo creo que van a ser los primeros que van a alentar la selección porque por sobre su equipo está primero su país muy bien una muy buena argumentación Nicole te gusta el fútbol aquí ¿te gusta la selección chilena? ¿has tenido oportunidad? sí sobre todo los partidos de la selección pero soy de la U quería decir ¿no? sí salí perdiendo acá aquí tenemos tenemos un discípulo justo lo de la U y bueno y River mataron pero bien ahora de River también ¿no es cierto? no soy de Boca ¿de Boca? ah sí sí él se enoja conmigo pero ¿quién no? soy de tú tú me hiciste pero cuéntanos por qué eres de Boca no ¿por qué? no porque me parece un equipo que piensa que está en Boca eso tiene que ser lógico no mira ¿quién es? ¿quién es? no primero porque lo conocí bueno otra vez de mi pololo pero vi que era el equipo que tenía como esa garra deja de mirar ¿quién es? ¿quién es? tenía esa garra de la U o sea eso de ser como el jugador pero vino porque nos tenía todos metidos sí es argentino argentino bueno Nicol ¿qué? sí sí es verdad pero yo no la se me quedó una cosita quería preguntarle yo a Nelson estuvo al derrame en el programa la semana pasada y le preguntamos si venían a conquistar tres o un punto aquí a Chile dijeron los tres supongo que Chile también va a salir a ganador ¿no? a la cancha los tres ¿también? los tres por supuesto por supuesto por supuesto que sí Nicol volviendo a tu última producción que me entendía de productor fue Gustavo Cerati sí ¿qué significó la experiencia de trabajar con él? bueno con Gustavo una relación muy rica porque de primera fue muy espontánea o sea fue un llamado telefónico y él fue enseguida al estudio a escuchar los demos que en ese entonces teníamos dos canciones nada más y bueno trabajar con él que es un gran músico fue una experiencia muy buena porque me dio la oportunidad de conocer otras formas de trabajo aparte de él como es cantante y él es muy exigente me enfocó de otra manera el grabar un disco yo soy súper perfeccionista entonces me preocupo mucho de la afinación sobre todo en un disco que va a quedar entonces no me decía que de repente tenía que que desligarme un poco de estar muy presionada por la afinación y dejarme llevar y eso hizo que el disco que las canciones quedaran como mucho más sentidas en ese aspecto se mezcló en Londres ¿no? se mezcló en Londres hubo la posibilidad de hacerlo allá bueno se vio que tenía un sonido muy muy europeo digamos y bueno son estas posibilidades como el disco anterior que se grabó en España el sello discográfico pudo hacer este contacto e ir a grabar al mismo estudio donde grabó Gustavo Sueño Estéreo entonces él ya conocía ese estudio y bueno se grabó fíjate que yo escuchando a Nicole la veo una mujer muy muy segura muy madura a los 20 años ¿cómo ha evolucionado la gente joven digamos ¿cómo ves tú la evolución que ha tenido la juventud hoy día? yo creo que no escapa lo que ha sido todo tipo de juventud tal vez cambian cambian los elementos yo creo que es una juventud que hoy día está expuesta a toda una tecnología que nosotros no tuvimos es una juventud representante de la papa frita y el ketchup nosotros teníamos una sabores distinto tiempo para muchas cosas es una juventud que vive una vida planetaria es decir tiene una claro una cosa una imagen que viene de Gringolandia entonces comen lo mismo se visten igual sienten lo mismo hacen lo mismo y se hacen de lo mismo perdón perdón yo creo que en ese aspecto trepo un poco contigo porque creo que hoy en día la juventud es mucho más espontánea que antes siempre fuimos espontáneos yo también fui espontánea cuando la diferencia que hay no digo que sea mala digo que es diferente que hoy día hay una sensación muy distinta hoy día hay posibilidad de estudiar miles de carreras hay miles de institutos institutos para ser graciosos para ser simpáticos para escribir bien para tocar música está lleno de cosas hoy día las posibilidades de un joven son tal vez mucho más ricas que las que tuvimos nosotros el lenguaje por ejemplo el lenguaje como ha evolucionado como ha cambiado bueno como todo hoy día también es muy muy rápido yo creo que también el lenguaje nuestro se ha ido acortando ya no dicen compact disc dicen cd o cd chihuahua 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 loco si no no donde sube loco si no vamos a ver una que leo todo va sang sin soy groso si no si no cachai te va de la crédito tenés que poner lucha pero es una ropa de chihuahua chihuahua no de mala va a venir lucía y joaquín el grupo pimpinela estos argentinos que nos traen su nueva producción discográfica también jorge yañez que es un artista popular exactamente un encanto un amor y jorge sabaleta también que es el hijo de antonio sabaleta que va a ser el galán de la próxima tereserie de canal 13 playa salvaje así que no se lo pueden perder quién más los lindos latinos con sandy voy a sacar para ver porque está más como por aquí y ramón farías también que nos viene a contar cómo lo pasó él siendo alcalde en estas inundaciones así que va a estar tremendamente entretenido y también franco nero gran artista italiano pero actual italiano al cabo el número uno de italia franco nero un guapetón que está mejor que nunca así que vio el lunes y está extraordinario va a estar extraordinario mañana no se lo pierda a las 10 de la noche y marcelo el entrenador del juventus o de la lluvia como le dicen marcelo y leo porque voy a leer textual dijo me gustan los jugadores como salas ese chileno me parece peligroso es incisivo y valiente estas frases no anticipan ya tu traspaso al fútbol italiano bueno esa fue una entrevista al gráfico que también tuve la oportunidad de leerla no sé creo que una es una respuesta a una pregunta que te puede hacer un periodista nada más pero no creo que por eso vaya a pasar una transferencia ahora escuchar aunque sea esas palabras por el entrenador de la lluvia en este caso para mi es algo muy importante pero no hay nada concreto marcelo de que usted por darse a alguien han habido muchas conversaciones con la lluvia con el nápoles pero la verdad que yo creo que en Río no me quieren vender ese es el tema en este caso en cuanto verdaderamente está trazado tu pase porque hemos bueno hoy día recién escuché al vicepresidente de Río y la verdad que dice que el pase son 15 millones limpios o sea fuera de los impuestos que serían como 18 millones 20 millones de dólares en total ese es el pase que está con Río me gustó cuando leíste lo que dijo ese periodista ese chileno ese chileno que rico es que bueno es tener eso lo dijo marcelo lippi el técnico de la lluvia ahora tú ha manifestado que te gusta vivir en argentina te encanta como te tratan en fin entonces uno se pregunta a lo mejor marcelo no quiere irse a Italia hay una hay una sensación personal de quedarse la verdad que hay que poner la lanza muchas cosas porque estoy en argentina que estoy a una hora hora y media de chile no tengo problemas con el idioma la adaptación ya está totalmente superada la gente me quiere mucho entonces son hay muchas cosas que hay que ver en el momento de tomar una decisión de irme a Italia que sería todo de nuevo pasando por el idioma las comidas las costumbres todo eso entonces la verdad que en estos momentos estoy muy cómodo en argentina y por eso también no estoy apurado en irme si me venden ahora está bien pero si no no tengo problema en quedarme hasta el fin de año o hasta el próximo año Nelson hoy día vimos la final de la Copa América que le pareció la actuación de los bolivianos frente a Brasil fue muy buena pero no tuvieron la contundencia ni hicieron goles entonces pasaron a llevar a Brasil que fue el mejor equipo sin duda pero hoy estuvo lejos de sus actuaciones entonces acá sirve para que cuando nosotros empatamos en Venezuela perdón en Bolivia nos criticaron mucho o sea que no queríamos quedar ganados entonces hoy cuando fue superado con Brasil por Bolivia en gran parte y si no no ganó fue porque le faltó el acierto de convertir los goles que tuvieron tres tiros a los palos algo de afectar la altura porque Brasil no es el mismo cuando nosotros estábamos no afectaba nada teníamos que ganar Chile tenía que jugar el ataque teníamos que traer los puntos entonces ahora valorizan más lo que hizo lo que hizo Chile yo creo que fue un justo ganador Brasil por lo que hizo anteriormente no por el partido de hoy que lo tenía que haber perdido de acuerdo a lo que pasó en el campo de juego además que el primer gol de Brasil fue totalmente viciado estaba fuera de juego de los dos partidos que quedan perdón de los partidos que quedan en Chile estos dos que se juegan en el mes de julio son muy importantes lo han dicho todos fundamental ¿cuántos puntos serían evidentemente ojalá saquemos los seis pero ¿con cuántos quedarían satisfechos Nelson Acosta? los seis o sea ¿con menos? ¿con un empate? ¿con una derrota? no, no o sea seis o seis ¿seis o seis? los seis ya o sea hay realmente confianza ojo que también si no todos estamos mentalizados en eso obtener los seis puntos porque para empezar ganando el partido en Colombia ya quedamos metidos entre los cuatro primeros o sea algo para la mentalidad para la confianza creo que es muy importante pero ojo y también tenemos una base o sea si no se pueden conseguir un buen resultado no se deben pensar que ya estamos fuera porque tenemos una base que nos permite todavía jugar con los puntos y los resultados Nicole ¿qué hay en tu en tu agenda? ¿los próximos pasos? bueno por ahora y la letra sí eso es primero y bueno en este momento estamos en hartos ensayos estamos en la sala ahí dándole y bueno salir a acá por Chile primero no hay nada concreto no te podría decir nada concreto pero sí darnos una vuelta por el sur norte y después por septiembre vamos a lo mejor por el Caribe también Coco que tengo una pregunta de fútbol a mí nada porque yo soy malo para la cuestión no 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 yo pensaba que el arquero era un gil que andaba tirando flechas no te digo malazo para el fútbol pero sí quiero expresar mi deseo públicamente y dejar invitada a la selección porque tengo plena convicción que va a ganar a que vaya a ver al diablo con todo tú pareces muy aplicado ¿cómo eras como estudiante? no yo soy humorista aplicado soy humorista aplicado no sé si bueno o malo pero sí aplicado me dedico con amor con por entero al oficio me estimulo en un día de lluvia en un día de sol y escribo cosas leceras que me parecen de pronto simpáticas para contarle a la gente ¿cómo cuál? ¿queréis que te lea una? mira esto lo escribí el otro día precisamente porque por lo que usted hablaba cuando uno no acierta el chileno una de las cosas que hace es garabatear no sé por qué le gusta el garabate no me vas a pegar vos con la... con la termita te quiero decir esto porque reflexionando sobre lo que pasa en el fútbol lo que pasa en general te advierto una mala palabra y te arranco nada tú me lo quitas pero mira a la larga entonces quise hacer este juego y lo titulé el día de la madre ya mira que hermoso mira mira que hermoso el título dice que el día de la madre tal como lo celebramos aquí en Chile es una creación relativamente nueva o sea en la época cuando éramos jóvenes mi amor no teníamos el día eran todos los días se quería la mamá y mamá ahora no ahora tenemos el día de la madre este día de la madre es de origen americano pero fomentado comercialmente por los hebreos sí nos falta mocha y algún día trabajando bueno de ver aquí está Mario es solamente un día en el año que se recuerda con reverencia a la mamá el resto los 364 días restantes esos son para recordarle la madre a los otros es curioso es curioso el chileno porque un ser tan dado a venerar el día de la madre en ocasiones no tiene el menor reparo en sacarle la madre al gil que se le cruce por delante de la forma más obscena y psicalíptica esa frase me la enseñó Yolanda Montesina basta en cualquier cosa una cosa pequeña que se te cruce un auto o que un árbitro desgraciado no te cobre el penal o que por fin que el gil te caiga mal para que salga inmediato a relucir el materno sentimiento del chileno este amor filial del chileno azuzado por las áviles campañas publicitarias para el día de la madre obliga a que este gil haga cualquier cosa por celebrar a su santa madre el chileno puede ser mal esposo pero por regla general es un excelente hijo no tanto por lo que tiene como comprometido con la vieja sino más bien por esa veneración sublime que tiene a la mamá esta devoción nacional por la madre lo obliga a empeñar lo que no tiene incluso hasta chorear si fuese necesario para entregarle ese día a la madre todo tipo de atenciones la saca a comer le hace regalo la atiende como reina para que la vieja no se preocupe de nada por todas estas razones mi querido amigo Acosta me resulta incomprensible que tengamos tan poco respeto por la madre de los demás a quienes sacamos vamos a relucir en el menor motivo y sin tener siquiera la suerte de conocer a santas señoras muy bien muy bien bueno hemos vivido un momento muy grato con nuestros invitados en esta noche de ronda solo queremos agradecer la gentileza que han tenido de venir el día domingo fíjense directo faltan dos minutos para las once y han estado con nosotros hablando del espectáculo de las tragedias del deporte en fin del humor y de aquellas cosas que siempre interesan a los chilenos de tal manera que vamos a saludar con mucho cariño al final y agradecerle su presencia a Cecilia Buloco Coco Legrán Nelson Acosta Newport y Marcelo Sala que les vaya muy bien en el siguiente segmento de este especial de su noche de ronda tendremos la polémica de hoy Mario Treusberger Don Francisco y el ministro de salud Alex Figueroa conversan sobre las emergencias en Chile